¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. No olviden suscribirse, regalarme un like y prender la campanita de notificaciones si este vídeo les gusta. Hoy les traigo mi experiencia y la de mi esposo en el Velocicoaster en Island of Adventures en Universal, Orlando. Nos dimos una escapadita el día de hoy. Fuimos él y yo solos, andábamos de viaje familiar, pero mis hijos de plano andaban bien cansados y no se quisieron despertar. Así que dijimos, vámonos tú y yo. Nos subimos al Velocicoaster. Bien chido tú y yo, sin andar con niños que no se quieren subir. Así que pues les comparto mi experiencia. Lo chido de las filas largas es que siempre tienes algo que ver. Además, más adelante en la fila te dejan ver la parte del ride en la que estás de cabeza durante tres segundos. Que créanme, se te hacen eternos. En este ride nos comentaban que totalmente vas despegado del piso, a menos que seas muy alto. Yo mido 1.76 y la verdad es que mis pies al momento de sentarme nunca tocaron el piso. Y además tiene este nuevo sistema de experiencia que al lugar de ponerte un chalequito, como por decirlo así, como tipo salvavidas, como el de ride de Hulk, solamente es en los pies. Que a diferencia del ride de Harry Potter, en el que la máquina viene hacia ti de frente y se ajusta en tus pies, este es totalmente desde el área de tu cabeza va bajando la protección hasta quedar ajustada a tus pies. Lo que hace que pues te dé un poco de miedo porque no sabes de dónde pescarte, de dónde agarrarte. Y al momento en el que el ride completamente queda de cabeza, realmente, este, tus pompis se levantan del asiento y literal buscan tus manos de dónde pescarse, pero pues la verdad es muy, muy difícil encontrarlo. Este, otra cosa, las bajadas, la bajada, oh my God, este, se te va el alma, se te va la vida, ¿qué te puedo decir? Te toman una foto desde mero arriba, este, si tienes la opción y compraste el photopass, totalmente vale la pena. En la primera foto, definitivamente salí aterrada, se las voy a dejar insertada por aquí. Este, en esta ocasión, este, pues ya verán cómo me fue, cuando les cuente, este, al final del ride cómo me fue. Pero siento yo que si es una caída que te saca el alma, te saca el intestino, te saca, se te va la panza hacia el cerebro. La verdad es que es muy, muy padre. La primera vez que te subes, sí va a ser una experiencia, este, si eres medio nerviosilla, va a ser una experiencia bastante, bastante, este, aterradora. Pero ya la segunda, créanme, la vas a disfrutar. Yo, este, ya en la caída, ya estaba como que, uh, ya, ya sé lo que viene, ya sé cuánto va a durar, este, pero igual sientes la adrenalina, la fuerza con la que este ride te mueve, es insuperable. Para aquellas personas que quieran grabar, eh, lo que es la duración del ride, todo el recorrido, déjenme decirles que a nosotros nos dijeron que no estaba permitido, este, mucha gente a veces pasa cámaras, no sé por dónde, este, y, y pues, puede ocasionar algún accidente, eh, por eso yo creo que no, no lo dejan. Realmente antes, ya de casi, casi subirte, hay una máquina de detectores de metales por la que estás obligada a pasar, además de gente de seguridad que te está checando estilo aeropuerto, así de que tocándote, obviamente, respetuosamente, y te dan acceso durante el ride, durante la duración del ride a unos lockers, donde tienes que poner casi, casi todo lo que traigas, este, objetos de metal, todo, todo, todo para tu seguridad. Ya después de eso, ya puede ser la última, como quien dice, filita del ride, y, pues, hemos sabido de gente que lo ha hecho, que ha pasado cámaras, pero, pues, para que sepan, no está permitido. Bueno, déjenme darles este tip, si ustedes son de aquellas personas que no tienen molestia en subirse solos a los rides, hay una línea especial a la derecha de la línea regular grupal del Velocicoster, donde, igual, si tú vas con tu pareja, si vas en grupito, y nadie tiene, este, el pero de subirse separado, está esta línea en la que suben de uno por uno, igualmente, te puede tocar en el mismo grupo de el ride, o te puede tocar en uno separado, pero es una fila muchísimo más corta y más rápida, que, te lo aseguro, te va a ahorrar tiempo. Si no te gusta hacer fila, esta opción es perfecta para ti. ¿Qué sentió subirse al Velocicoster por segunda vez? Perrísimo, estuvo con Madrid. Esta vez sí lo disfruté, definitivamente, estuvo mucho mejor, y salí mucho mejor en la foto, también. Salí con cara sufrida, pero sonriendo. I'm sorry. Vámonos. Mete. ¿Vamos a pasar por ahí abajo o no? Por donde más. Y bueno, aquí los dejo con algunas tomas que hicimos en Slow Motion. Aメ ¿PRESA? Dios got蘇. ¡Gracias! que sin nada más hulk que sin nada más vamos a ser porque quieres ser el fearful no te vas a mojar en el fearful el otro es el de agua dices tú y la caída de la sí pero no el de agua el que te deja caer los superhéroes del villano unas balitas de plata porque está bien caliente este pedo después del éxito del velocicoster salud bien refrescante no niños no vomiten el velocicoster ya nos hablaron ya nos hablaron los hijos que querían que fuéramos por ellos le dijimos que cuando tuviéramos tiempo no se quisieron despertar aguantense ni modo sí y fíjate no está tan caliente aquí no no está bien caliente pero es el coaster pero no está el sol y cosa guasomato vamos hacia el área de los superhéroes hacer la del Dr. DOOM qué bonita acá está la tienda acá está la tienda vamos a hacer el de Dr. DOOM sí tocarte la violonma creo que está muy relajado aquí en Iceland no se ve tanta gente ahorita no allá estaba lleno de Harry Potter como siempre bueno sí en Harry Potter es lo que siempre vas a ver chorro de gente graba, graba para allá para que la gente vea y bueno chicos y chicas esto es todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado nuestra vivencia mi esposo y yo solitos en Iceland of Adventures el Velocicoaster está increíble se los recomiendo esto es todo por el vídeo del día de hoy no olviden suscribirse regalarme un like y prender la campanita de notificaciones esto es Marisol Galvan Vlogs y yo los miro en un próximo vídeo bye bye gracias